Hey yo, GP for Jesus, es tiempo de que sientas el amor de Dios en tu corazón Yo no me voy, yo no me voy, yo duro para el mundo, siendo historia, generación de poder, esta grande historia Estamos listos, preparados y respaldados, por el poder de Dios, siempre siendo focados Hacia la dirección, la vida, no estamos faltas en un mundo de ideologías Siente la presencia de mi Cristo, cuando cantan estos ministros Siéntelo, alaba a Jesucristo, y es que hoy me ha dado de su amor Con mi Señor, yo sigo pa' delante, y no me voy, yo no me voy Siéntelo, alaba a Jesucristo, y es que hoy me ha dado de su amor Con mi Señor, yo sigo pa' delante, y no me voy, yo no me voy Yo sigo para adelante y lo estoy sintiendo, mi mente a mi cuerpo se está moviendo El Espíritu Santo mora en mi cuerpo, y llena mi vida de bendición y aliento Te vengo hoy hablando el que me dio de un vino nuevo, cambia los corazones como a ti, y no me voy Siéntelo, alaba a Jesucristo, y es que hoy me ha dado de su amor Con mi Señor, yo sigo pa' delante, y no me voy, yo no me voy Siéntelo, alaba a Jesucristo, y es que hoy me ha dado de su amor Con mi Señor, yo sigo pa' delante, y no me voy, yo no me voy Aquí llegamos y nadie nos quita, somos el grupo que se identifica Cano, súbelo, nos traemos letra que edifica, pa' que vea lo que significa You people Jesus Así es, como la ves Generación de poderes que te canto otra vez Para darle al enemigo un buen revés Pa' que vea que con Cristo todo lo hacemos cualquier vez Yes, yes Venga pa' que aprenda como ves Sánchez de su mundo o al revés Vamos a la batalla, vaya Si sientes tu presencia, nunca falla Le damos de tres puntos y nos rezamos esa valla GP for Jesus Siéntelo, alaba a Jesucristo, y es que hoy me ha dado de su amor Con mi Señor, yo sigo pa' delante, y no me voy, yo no me voy Siéntelo, alaba a Jesucristo, y es que hoy me ha dado de su amor Con mi Señor, yo sigo pa' delante, y no me voy, yo no me voy Nosotros somos GP for Jesus Danny, andamos con la mejor compañía Jesucristo Y con el ángel ¿Con cuál? Cano El inconfundible El Rey Jesucristo Y el Señor Del Señor Agradeciendo a Maestro El Señor El Señor Gracias por ver el video.